Buenas Rubi, Kevin Hibaja para Time Jazz. Me gustaría que me hiciera una breve disección, un breve análisis de lo que le ha parecido el partido. Bueno, buenas noches. Por un lado, un partido que esperábamos en cuanto a intensidad, de máxima lucha, de máxima entrega, con un rival que presiona mucho, que te dificulta. Por otro lado, otra vez, al quedarnos con 10, ha condicionado muchísimo, pero hemos vuelto otra vez a rehacernos. Es decir, realmente hacemos cosas extrañas. Por un lado, regalamos esos primeros balones en la zona de creación que nos han permitido al rival correr. Y por otro lado, empezamos a jugar con 10 y hemos hecho una segunda parte que yo creo que es muy buena, donde hemos tenido más posesión, hemos provocado más faltas, hemos tenido más opciones de sacar el partido. Y por otra parte, comentar que el partido hasta el minuto 25 estaba igualado y digamos que ha podido condicionar bastante esa expulsión de William Carvallo. Bueno, a ver, estaba igualado en el sentido de que nosotros cuando conseguíamos encontrar a Joaquín, a Nabil y tal, también hacíamos peligro, pero estábamos concediendo demasiadas ocasiones en situaciones que no hay que arriesgar tanto el pase. Es decir, una cosa es jugar, asociarse y otra cosa es con oposición darse pases de tres metros. Por lo tanto, había alguna cosa que no hacíamos bien. Pero sí que es cierto que el equipo en ataque había salido bien en cuanto a que habíamos conseguido conectar con la línea de los de arriba y, bueno, provocar la jugada del córner, que Fekir se ha metido dentro del área. Bueno, un partido igualado, como tú dices. Lo que pasa es que la expulsión nos ha dado un golpe muy duro, hemos llegado al descanso como hemos podido y creo que en la segunda parte el equipo ha demostrado la casta y la personalidad que tiene. Hola, míster. Juan Bustos para Canal Sur, el pelotazo en directo. Ha sorprendido al principio la suplencia de Loren, no se lo esperaba la mayoría del personal, ¿no? Y ha llamado la atención la situación que ha vivido Captum en el campo, ¿no? Que incluso ha tenido que quitarle al descanso, no sé si por la presión o porque el chaval no podía soportar todo lo que le pasaba por el centro del campo. Pero han sido dos situaciones que han llamado la atención, la suplencia de uno y la titularidad de otro, de Captum, que ha acabado como ha acabado. Bueno, yo creo que la suplencia de Loren ha sido una decisión táctica porque tenemos un jugador que es un especialista en correr a los espacios y entendíamos que ante una defensa tan alta pues nos venía bien la incorporación en este caso de Borja Iglesias y entonces había un jugador que no tenía que salir de inicio. El día del Leganés, pues yo creo que participaron muchos jugadores en las ocasiones de gol y por lo tanto le ha tocado a Loren, además no queríamos quemar las naves todas de golpe. Y por el otro lado, lo de Captum, pues tengo dos cosas que decir. La reacción del público me ha parecido sensacional, ha acabado ayudando al jugador. El jugador ha tenido la personalidad de seguir pidiendo el balón y yo creo que esa situación ya la habíamos dado la vuelta. El público estaba ya con el jugador intentando ayudar al equipo, la verdad es que un 10, pero hemos optado por otro cambio táctico. A Sergio lo hemos visto muy bien hoy y que podía ocuparse del pivote y con Nabil y Joaquín cerraditos por dentro y tener los dos delanteros arriba. No ha sido un cambio por la situación ambiental porque para mí el público ha estado muy bien. ¿Nos más preguntas? Ok, gracias. Bueno, venga Tito. Hola, Tito González, Deportes 4. La actuación del árbitro, ¿qué le parece? Porque la gente se ve muy enfadada por la rigurosidad en las decisiones de la expulsión. Bueno, no, a ver, estamos en lo de siempre. El arbitrar es muy difícil, hay que tomar decisiones rápido. Sí que es cierto que llama un poquito la atención que nos hayan hecho 28 faltas y nosotros seamos los que nos quedamos con menos. Vamos a analizar estas jugadas porque para mí la situación de Carvallo sí que ahí es interpretable. No podemos decir nada. Si ellos creen que es roja, nosotros pensamos que a lo mejor podía sacar amarilla, pero la de Loren es que sabe muy mal porque él está agarrado, se quiere quitar al jugador de encima y no tiene ninguna intención de hacer daño a nadie. Pero bueno, tenemos que convivir. Ahora toca esto. En cuatro partidos hemos tenido tres expulsiones. Hay que superar este momento. Y en cuanto a casta hemos demostrado que no hay problema. Pero yo quiero jugar los partidos con once porque si no condicionan muchísimo. Llevamos un mes de competición, cuatro jornadas, cuatro puntos. El equipo es verdad que en cuanto a casta la saca a relucir, pero con once contra once, al principio no se le está viendo quizás suerte, no se le está viendo, supongo que al equipo que usted quiere, ¿no? No está demostrando quizás... El problema es que muchas veces no nos da tiempo. Es que no nos da tiempo porque, claro, desde el minuto 23 ya quedarte con diez. Repito que yo creo que por un lado lo que es la gente de ataque habíamos salido bien, pero sí que es cierto que hemos perdido dos o tres balones que hay que intentar evitar. Al principio de partido tienes que ser un poco más práctico en tanto de jugar por fuera, de buscar un poco más a los puntas y poco a poco ir jugando. Y ese error lo hemos pagado muy caro hoy contra un rival que sale muy bien al contraataque y que lo ha sabido aprovechar. Pero yo creo que cuando estremos en la regularidad de hacer once contra once, veremos a un Betis que será otro Betis, incluso donde tenga un dominio, donde meta el rival atrás, pero es que no nos da ni tiempo. Un detalle que he apreciado en el partido, no sé si eso está ensayado. Cuando Mandí ha tenido que salir por lesión ha jugado Borja Iglesias de Central. ¿Esto está preparado? Bueno, a ver, es que el equipo que tenemos, incluso cuando hemos puesto el tres por dentro, algunas veces Nabil no le daba tiempo a bajar o Joaquín, ni bajaba Lore, ni bajaban Borja. Es súper solidario. Tenemos hablado que en el momento que haya un jugador que no puede estar en su posición, enseguida lo ocupe otro. Y si tiene que ser Borja ha sido una jugada puntual, además solo, pues está hablado en cuanto a mecanismos, no que si le pasa a este jugador ir a Borja y hacerlo. Pero sí que el equipo es muy solidario en cuanto que sabe que si falta un jugador en un sitio lo ocupamos con otro. Y le ha pillado a Borja ahí y lo ha hecho muy bien.